Juan Francisco es el jugador que más veces se ha ponchado de los tígeres, 27 veces. Bueno, la línea de Juan Francisco, la bola va a picar buena. La corta, Munches Sierra, viene para la goma, Jali Ramírez, el disparo llegó tarde. Sencillo remolcador aquí de Juan Francisco y los tígeres. Toman el control del juego, una vuelta por cero.